La Secretaría General de Gobierno recibe a diario a grupos sociales con diversas demandas, entre las que figuran conflictos agrarios y ejidales. Nos están saltando conflictos que existen desde que Maximiliano Silerio era gobernador. Incluso algunos ejidatarios que donaron tierras para escuelas Ceveta y el tecnológico Valle del Guadiana, ahora que ya está toda la infraestructura educativa, reclaman que se les regrese una parte del terreno. Hay varios conflictos, son muchos, por ejemplo en Canatlán, Rodeo, San Juan del Río, entre otros, así lo afirmó el subsecretario general de Gobierno, José Luis López Ibáñez. Vamos pues con el ánimo de buscar arreglar esos conflictos y estos son conflictos añejos, que digo, ha habido expropiaciones aquí, digo, la verdad son, podríamos hablar de, pues no sé, de decenas de expropiaciones que se han hecho y que nunca se han pagado. Y entonces, pues ahora después de 20 o 30 años, los legítimos propietarios vienen y dicen, oye, ¿me pagas? Porque aquí no me has pagado esta expropiación. Entonces tenemos muchos problemas de eso, pero bueno, pues vamos a darle solución. Pero son muchos de los problemas que se pudieron haber arreglado en otros exenios. Ahí los dejaron, los dejaron y los dejaron. Y ahora están llegando con nosotros y pues lo estamos de alguna forma buscando resolver, porque esa es la instrucción que tenemos tanto del gobernador José Rosa Saizpuro Toro como el secretario general de Gobierno, el arquitecto de Ana Lanis, que resolvamos, que no busquemos hacer la misma táctica de dejarlos ahí dormir para que el que siga sea el de la bronca. No, nosotros vamos a buscar resolver esta situación pues para darle certeza jurídica a todos los ciudadanos que estén inmiscuidos en este tipo de asuntos. ¡Suscríbete al canal!